aquí en esta parte le voy a dar un acabado que sea así como esmerilado porque como va a ir hacia esto es para un negocio entonces no quiero que se vea lo que es la la carga del filtro si? por eso con una lijadora o una lija normal podemos hacerlo, yo ocupo la lijadora porque la tengo a la mano pero simplemente vamos a hacer lo siguiente como aquí la vemos está toda toda pareja y otra con la lija la vamos a lijar para que se vea un poquito así como tipo esmerilado y vamos a ver que tal queda esperamos que no se vaya a ver feo y vamos a ver que tal queda 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 o no, 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 no. damos una pasada con la lista y nos vemos en el próximo video 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 y nos vemos en el próximo video